Dar lo mejor Leonardo da Vinci sobresalió en muchos campos, no solo en la pintura y la escultura, sino como arquitecto y como inventor. No obstante decía ya cercana a su muerte, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no fue de la altura que debía haber sido y no di todo de mí. El hombre genial reconocía humildemente que no había rendido al máximo con sus talentos. Pocos lo hacen. Los que triunfan saludan cada nuevo día con entusiasmo. Es un chance para cultivar los dones recibidos. A los primeros puestos no se llega por buena suerte, sino por esfuerzo, disciplina, fe y mente positiva. El buen o mal uso de los talentos era un tema recurrente en la predicación de Jesús. Dios nos pedirá cuentas del capital que nos ha confiado. Da Vinci lo sabía y de ahí su humilde confesión. Aprecia tus dones, fructifica con ellos y la frustración no visitará tu casa. Puedes rendir más y mejor. Club de los infartos Alguien con ingenio ha creado el Club de los Infartos y deó estos 12 requisitos para sus miembros. Primero, vaya a su oficina los sábados, los domingos y todos los días de fiesta. Segundo, lleve a casa a los asuntos pendientes y trabaje de noche. Tercero, nunca diga no a lo que le pidan, diga siempre que sí. Cuarto, procure formar parte de todas las comisiones y comités. Quinto, acepte todas las invitaciones a banquetes, cocteles y seminarios. Fume e ingiera licor. Sexto, aproveche el tiempo de sus comidas para resolver problemas pendientes. Séptimo, jamás pierda tiempo pescando, leyendo, practicando un deporte o disfrutando del campo. Octavo, aplace una y otra vez sus vacaciones. Noveno, no delegue responsabilidades, cargue usted siempre con el peso de las decisiones y los asuntos. Décimo, viaje de noche para poder trabajar de día. Un décimo, nunca pida ayuda, usted es capaz de resolverlo todo solo. Duodécimo, escriba como lema en su oficina, mi trabajo ante todo. Club de los infartos. Muchas gracias.